Bueno, Bill, ya estuvimos hablando del moonshine y todo eso, y fue muy lindo, pero... muéstrame autos de carreras. Ok, vamos a verlos entonces. Muy bien, puedo entrar. Oh, cielos. ¡Oh, por favor! Este lugar sí que es increíble. ¡Mira esto! Es como la meca. Hay un poco de todo. Bill nos trajo a su taller, que es lo más lindo, que... tiene todo lo que una persona puede querer. Hay... hay... ¿Sabes? Aquí no falta... todo lo que puedes querer. Sí, sí. ¿Con este auto llegaste al millón de dólares? Es uno de ellos. Con ese chasis gané mi primera carrera. ¡Guau! Todo para construir autos de carrera. Hay espacio para... Es increíble. Cada cosa que miro es interesante. ¡Guau! ¡Qué lindo! Esto es... ¿Quieres volver a casa? No, no. Yo no quiero irme. Quiero quedarme aquí. Ay, y... ¿Sí? Me pregunto si Bill tendrá un colchón. Podemos... acomodar un colchón. Y este es... el verdadero contrabandista de whisky. ¿Ah, sí? Supe que fabricas y vendes tu propio whisky. Así es. ¿Podríamos subir? Subamos. Pensé que dijiste que sabías cómo subirte a esto. Estoy acostumbrado a subir por la izquierda. Me pareció incómodo. Creo que Thomas disfrutó mucho cuando salimos a... Es un auto realmente increíble. ¡Manejas muy bien! Debe tener 850 caballos y... realmente hace patinar las ruedas. ... ¡Suscríbete al canal! Fue una locura. Es amigo mío y todo eso, pero estaba sentado al lado de él y lo miraba manejar como si fuera una de esas cámaras que van en la cabina de los autos en NASCAR y filman a los pilotos mientras manejan. Pero podía estirar el brazo y tocarlo. Fue inolvidable. Sabe mucho. Sí, fue una locura. Quedé fascinado. Quedé fascinado. ¡Ese olor! ¡Me encanta ese olor! Y ese olor a gasolina de competición. Claro que sí. ¡No quería por el escape! ¡Oh, cielos! Podría oler eso todo el día. Fue, fue como algo, como... ¡Oh, cielos! ¡Tomas! ¡Eso fue increíble! ¡Ese vil es un hijo de...! Me sentí como un señor francés que... que huele un buen coñac. Y era como estar viendo piernas y sintiendo... Sí, esto es lo que llaman fragancias para hombres. Ok, nos gusta el olor a chaucho quemado, el olor de la gasolina, ¿sabes? El olor del whisky moonshine. Lo que hay aquí es todo un mundo para hombres. Déjame decirte, y estos son los olores para hombres. Yo los llamo así, ¿entiendes, Tom? Sí, como los perros se revuelcan en la caja, yo quería tener ese olor en la ropa. Ese olor a gasolina.